bueno vamos a hacer un clutch card de emergencia y si me ven con cara de felicidad es que hoy está cada equipo boston y houston a una sola victoria de acabar la lo que hace cuenta la tradición del nba cap versus warrior o sea están a punto de una victoria cada uno para enterrar a los madrones y a los mamurris y enterrar todos los fantasmas escondidos y todos los que se montaron el agua guardia libre habla enterrarlo bla 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 y la red social se limpian dios danos esa oportunidad bueno mi nombre también mister con su mercado voy a hablar de este que solamente en la final de la conferencia de la nba que se ha puesto más que interesante se acaba de determinarse a poco el juego de si puede escuchar un poquito está en la conferencia de prensa ahora mismo y esto le ganó en su casa en a los varios juego bien cerradito 98-94 pasar unas cosas bien interesantes de las cuales vamos a estar hablando en ese juego que básicamente una repetición del juego anterior en el de state donde houston también lo ganó o sea que por primera vez en los playoff vemos a los varios perdiendo los dos seguidos y si me preguntan la razón principal pues básicamente te va a decir andrea y guadola no está en cancha y para muchos va a ser ahora excusa y si es una excusa y la excusa es para los que le dan la realidad que gole está y se supone que domina junto con igual a la sin igual a dolas o con igual a dos gato vio con igual a dos gato mal porque realmente gol de este es el mejor equipo del ambiente hombre por hombre justo fue diseñado cuando traen a crisport y vela y con la adquisición de bien de bien toques que lo dije hace tiempo atrás una mejor adquisición que ellos todos hizo fue traer un juego como pillé toque con hambre capaz de rebotear es capaz de defender diferentes posiciones y la capacidad de tirar el canasto de tres puntos en el sistema de maíz de antonio o sea traer a toquer obviamente ya tú tienes a risa obviamente el desarrollo que se le debe la gracia yo lucas quien ha sido el que ha trabajado hombre a hombre con crin capella en todos aspectos especialmente aspectos tiróbil aunque le falta todavía pero vamos estamos hablando muchachos joven que está una victoria de que su equipo llega a las finales él no es Olayun él no es Mutombo pero está haciendo lo que hacía Olayun y lo que hacía Mutombo producir ser productivo y eso es lo importante ser productivo mientras tú eres productivo en cancha y sobre todo traes esos doble doble más de 10 puntos en dos estadísticas principales en caso del rebote y en un punto y a la misma vez traes defensa tapones el reflexo cualquier cosa que puedas aportar de eso se trata de eso es aportar no todos son los estos jugadores que mucha gente menciona día tras día en las redes sociales los marco yola los lebrón los kobe los chaquil todos esos jugadores fueron dominantes algunos como lebrón todavía sigue siendo dominante porque tienen la bola en la mano tienen la oportunidad de crear sus propias jugadas y de obviamente tener la decisión mayoritaria en muchas de las jugadas y eso significa más tiros más oportunidades de eso se refiere y de eso por eso que esos jugadores se definen o se diferencian de otros jugadores que que fueron buenos que que son excelentes que son holofamers pero no necesariamente están en eso que llamamos los top tengo los legendarios las mega estrellas o como quieran llamarles las leyendas pero sólo no descarta que otros jugadores sean tan buenos como ellos pero una cosa diferencia de otra pues tiene que ser así sabes como yo he dicho de comparaciones yo esto no es mejor que más yo son pero yo esto esto tiene mejores números en asistencia y mejores números en corte de bola que más yo soy pero eso no lo hizo mejor que más yo soy yo fue exitoso ganó finales ganó premios ganó esto no lo otro ahora yo esto esto tiene el récord de todos tiempos en asistencia y de corte balones dos récords que están bien difícil de alcanzar los dos son holofamer los dos son de lo mejor que la mía ha tenido pero lo que quiero traer la diferencia de uno a otro y otro cuando se hace una comparativa que a veces es injusta pero la gente le gusta hacer las comparativas por eso cuando trae la comparativa ese Michael Lebron siempre cae lo absurdo porque si Lebron es el número uno y para muchos incluyendo a mi fanático jazz que sufrió finales como usted dirá que se mordió la final y yo ponga Michael Jordan número uno si Jordan es el número uno arriba del número uno no hay nada o sea que todos los demás que se peleen por el segundo si Jordan es el número uno no entiendo nunca la comparación de traer que si Lebron que si Lebron hizo esto pero entonces sepa esa men who cares men esas son las estupideces que trae la gente cuando no tiene equipo cuando no es para fanático real y cuando no tiene ni siquiera argumento y yo en mi parte cuando la gente que tengo mi facebook que está en mis páginas escriben disparate te lo voy a decir disparate no o sea no pongas disparate infórmate nunca hablen cosas por decirlo en repetirlo porque otra cosa otra persona digo búscalo basketball reference es un excelente lugar para tu buscar información data estadística todo lo que tú necesitas de eso va a ver para que te aclares y aclares muchas dudas que mucha gente tiene y muchas falacias que se han inventado de que éste hizo esto de que si yo en las 13 temporadas que si todas esas cosas son falacias son inventos de la gente tengan cuidado donde la gente por información yo sé que hay muchas paginitas de vacilón y yo soy yo lo entiendo pues si es de vacilón pues si hay vacilón y si hay con los embustes ya es perfecto pero no vengan con esos embustes a páginas serias porque cogen palme y entonces no pero que aquella página lo que habla es disparate olvídate de eso aquel tipo que se llama profesor es disparate pero mientras usted lo siga y lo siga apoyando pues sigue dispara siga sigue recibiendo disparate sabe disparate y por ahí hasta el perico le pusieron ay dios santo sabe dios y que si el filtro que si se ve que si tiene la nariz que se le padece al vento de río ay dios santo dios lo cuide porque zánganos son los que lo siguen ese es el problema perdonen que le caiga el agüita pero zánganos es que los siguen porque hay muchas personas analizando cosas buenísimas también pero volvemos a lo que vinimos a hablar que fue finales de la conferencia ambas series 32 oye yo estoy contento porque yo quiero y lo quiero en todos los deportes yo quiero que todos los años todos los deportes tengan un campeón nuevo el deporte más difícil honestamente profesional porque mira que los patrones están difíciles pero por lo menos perdieron el baloncesto porque obviamente cuando tú formas un equipo como gol de este o tú haces como ha hecho el lebro en los últimos años que le arman un buen equipo pues es difícil ganarle a cualquier otro equipo y por eso hemos visto los últimos años la misma final y no ha sido una mala final excepto el año pasado tú un poquito menos competitiva las anteriores pero la otra serie finales tanto la que ganó gol de este como la que ganó cliveland estoy escribiendo la pasada verdad ambas series fueron muy buenas así que si nos dan otra final como ese son dos para mí la perfecto pero ya a veces queremos como que digo yo por lo menos no yo no se pararon de ninguno dos equipos y de los cuatro equipos que están ahora más feria de conferencia el más que me gusta houston porque soy fanático de jardín me gusta jardín el que es el que me conoce sabe que lo he dicho no es que sean fanáticas de justo gente yo soy fanático de los jazz y los jazz pelearon con justo y hasta que no le ganamos justo no pudimos ir a finales y después ya nos mató michael jordan esa es la realidad y después malo tuvo un break más porque es un fanático malo tuvo un break más colega de chucky cuando se pusieron a pelear hicieron famoso a los detroit pistons y para colmo perdieron cinco bolas sería así que esa es mi realidad para por si acaso es que no me que venga y venga bueno que tú eres fanático que si él es más bronca sino yo soy ni más abro ni más muri ni ninguna estupideces ni duras ni ninguno de esos jugadores ninguno me gusta este respeto a todo lo que hace que esto es la cancha pero muchos jugadores y muchas cosas que ustedes mencionan son para mí overrated porque muchos mencionan a amcuri y poner a curia la última chavienda los últimos dos juegos cero cloches finales cero cloches oye los dos jugadores más valiosos les regalaron un jugador más valioso porque realmente se lo regalaron este porque aquello más puchar la carrera de jardín pero está tranquilo lo de él viene este año pero vienen y le dieron estos dos jugadores más valiosos le dieron un unánime y a michael jordan le dieron unánime mira que a michael jordan se echaba el que se encima oye y no ha ganado ni un mvp en las finales primero fue igual a dolar por eso es que igual a dolar es bien importante para ese equipo y después que fue durán el que vino a usar porque no se puede ganar con el state sonar con el state para ganar su narillo su derecho se puede criticar todo lo que sea pero si criticamos a él tenemos que indicar lo que hicieron los certes lo que hicieron los lakers lo que hizo fin en un tiempo lo que hizo justo en otro tiempo lo que ni lo que ha hecho lebron con miami y con clima en su segunda versión así que si criticamos a durán tenemos que criticar todo eso y los super team no son de ahora los super team son de desde los tiempos de 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 vinos o usted se acuerda que vino se jugó solitos nada jugó sin ningún uso de los solitos así que toda la vida la ambiente siempre ha existido super team siempre ha existido equipos este dominante y así que con eso hay que lidiar guste lo no le guste pues por eso igual a dolar es bien importante y sobre todo en área defensiva el cambio de juego y ese cuadro del pánico que ellos llaman cuando usan a durán aguador la green a curia thompson es un cuadro bien difícil porque durán con el rebote gringo el rebote o sea que básicamente tú tienes el centro y un pavo forma que salen a defender el que sea anotan el tiro de tres cogen los rebotes atacan el canasto eso es una excusa razonable no es una excusa que que se la compro porque tienen equipo demás para ganar pero esa es la que es pues vamos a la primera serie boston y clíberla bote y clíberla yo espero que si es estos juegos escriban a lebrón venga más este venga apagando fuego otro juego de cuarenta punto otro triple o casi triple doble venga todo el mundo a meter la obra y bla 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 y lo llevamos a un séptimo juego solo que yo espero de lebrón ahora lo que yo espero de boston es que mañana acaben con los mavrones lebrón y compañía eso lo que yo espero también no me importa si realmente son jóvenes o no son jóvenes o lo que sea si están ahí están una condena victoria de destrozar la lista está que tiene lebrón llegando a los finales de ganarle al mejor jugador de la nba actual y a su equipo y evitar que 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 provoca un 17 mañana oportunidad si algo michael jordan lo hizo grande es que michael jordan nunca hubo 7 finales aunque esto no es la final pero para para cualquiera de los cuatro equipos realmente es la final y es una oportunidad de oro especialmente los que están comentando trajado así que boston debes mañana ganar en clíverland o si o si y yo sé que mucho más allá abajo si vuelven a boston yo no perdí en boston es lo que yo no quiero jugar un juego 7 con lebrón james acuérdense lo que pasó en miami contra san antonio aquel rebote que cogió kris bosch se pasó a reales de tres igual siete lebrón dejó todo lo que tenía y ganaron no jugaron perfecto pero ganaron y ganaron el campeonato para aquel momento y me acuerdo muy bien porque estaba allí en la cancha descubriendo esa final así que bien importante bien importante para boston mañana cerrar y como será siga jugando el mismo sistema de juego no bajen la guardia sigan atacando el canasto sabe jueguen en su juego no 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 se metan en la mente tratar de pagar lebron si no traten de jugar defensa en equipo y que sea la defensa la que te dé la ofensiva la que te dé el don que está la que te dé el don que la que te dé el bombazo de los cielos la que te dé el puente aéreo a hofford esa defensa la que te ha llevado hasta el momento es la que te va a llevar a la tierra prometida a la final y quién sabe en la final porque la vida es así ahora yo solamente le hace una pregunta porque ya no hay mucho que hablar podemos hablar de estadísticas de este momento estas cosas todo el día escriben la elebron james lo que lebron se caiga el hombro y lucha hasta lo más o más pueda eso lo más que puede hacer los jugadores no es que sea malo no es que los amados llegar tristas todos tienen su talento todos pueden producir pero si lebron no está con la energía se vio fatigado se vio cansado es normal es humano no es lo mismo que el caso marcó yo la por favor de las estupideces de comparaciones marcó yo la sigue estaba enfermo se había envenenado con una pizza cuando comía en yuta ni siquiera la flu por si acaso eso fue lo que salió en el reporte que se había envenenado con una pizza que comían en y el jugo porque eso es lo que marcó yo la hecho grande mucha gente habla de movimiento no lo marcó yo la se hizo grande porque tenía esa garra esa cría que no importa lo que le pasara no importa cómo se sintiera iba para adelante y fue efectivo y gracias a ese juego que él jugó y que jugó como jugó podemos hablar de marcó yo la como alguien básicamente este con una carrera del bien intachado porque así pero no lebron de marcó yo la ni va a ser marcó yo la ni tiene que ver con flu lebron simplemente estaba cansado porque se está echando un equipo a los hombros este entiéndalo por más que usted quiera ver a los cabalías como el medio como un equipo sobrenatural no no tiene que irme que era un excelente jugador no tiene un jugador igualito a caribe no lo tiene no lo tiene ni siquiera y se atoma que fue por el jugador que lo cambiaron no lo tiene kevin love al igual que kripoch cuando dejaron sus equipos se fueron a clíverland dejaron de ser lo lo que eran posiblemente un top 15 un top 20 porque realmente no eran uno no eran ninguno de los dos fueron top five en la nba pero si eran jugadores buenos cuando estaba minnesota el off y cuando estaba bosch en toronto y bajaron drásticamente a sus números y se acomodaban al juego de lebron wey obviamente si mantuvo una buena una buena verdad un buen promedio y todo eso pero tampoco fue el wey que ganó el 2006 el jugador más valioso de las finales tampoco fue ese wey fue un wey que se adaptó del sistema lebron así que los jugadores tienen que adaptarse al sistema lebron ya que él es el mejor jugador él pasa la bola él trata de hacer toda la cancha pero lamentablemente si no la si no le sale y los demás no meten la bola y los demás no defiende lamentablemente tú no puedes defender los cinco no estoy buscando excusas no hay excusa él es tremendo jugador son los otros jugadores que tienen que hacer ese top ganar el juego 6 y entonces el juego 7 realmente dejarlo todo como si valiera el campeonato ese juego yo puedo decir que lo pueden hacer claro que lo pueden hacer pero va a ser difícil especialmente con lo bien dirijo que está boston y sobre todo la forma que que se ha desarrollado en la serie donde boston tiene la confianza suya que no importa si pierden el próximo juego en cleveland ellos van a ganar el juego 7 y esa confianza es difícil de cortarla no es más mañana puede cleveland darle una pela de 40 y como quiera boston va a volver a su casa con ganar de ganar ese juego ahora un buen juego de todos los jugadores de cleveland es una buena pela ayuda a confiarse cleveland así que y ayuda sobre todo el descanso de los minutos de jugadores como lebron james vamos a ver cómo se juega yo creo que taylor lu tiene que jugar inteligente y si saca una ventaja buena darle descanso a lebron porque lo va a necesitar full strength 42 44 minutos si provoca juego 7 vamos a ver este mi opinión yo había escogido a cleveland a ganar yo dije que básicamente cleveland con este iba a volver a las finales ojalá no ojalá falle yo no cambio yo no no soy como aquel aquel payaso yo no yo digo esto fue lo que di esto sigo diciendo pero sí creo que creo que los caballeros van a hacer estos huevos ahora un juego 7 ni pensando en ninguna lesión ni nada por estilo nada que cambie que los dos equipos full strength te va a ser bien difícil para los caballeros ganan esos huevos va a ser difícil no imposible pero va a ser difícil va a depender vuelven va a depender de lebron o ser otro juego magistral pero magistral y obviamente la ayuda la ayuda ayuda de corber ayuda de llegar ayuda de clashton de nas de todo el mundo tiene que aportar aunque sea un chispito y no está solo en defensa sino en la ofensiva ahora boston lo único que tiene que venir es a este juego a matar desde campana a campana y celebrar las finales otras finales para la fracasía de boston así que boston tiene la bola de la cancha de ellos depende houston y san antonio pues mucha gente se ha sorprendido a que como le está hoy la verdad espérate déjame sacarme los pies de la guagua sabemos que no son fanáticos de varios simplemente como muchos hay que esperan que el equipo esté en los playoff oscuro y me pongo la gorrita con este amarillito y azul y ya soy de los varios si chacho yo no sé qué rayos crismoles ni tijalda güey ni 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 ninguno de ellos no sé ni qué rayos yo no me acuerdo ni que era el fiche juego con los varios y así son hay otros que no hay otros fanáticos de los varios desde el tiempo desde que no son dirigidas pues tampoco no saben quién es donde eso y pues yo siempre voy a respetar el fanático por eso cuando yo a veces hablo de me por yo nada más respeto a un par de fanáticos de boston que siempre que siempre que están ahí los promocionó los nombres y los fanáticos de yankee que siempre están ahí pero se acaba el balagüe city sale justo y sale chicago y solamente hay un parático que tengo de los copos y eso no se me olvide y dos o tres fanáticos que tengo verdad de otro equipo es que sé que son fanáticos de verdad un montón que lo que son son buscones y ya vienen contarte estos pires y de verdad que soy fanático correa que en puerto rico lo tiene rubio pero seguimos hablando de vano sexto pues esta serie yo dije en mi análisis y escuchaba mi close case anterior que la defensa no necesariamente era que para el equipo al menos de 100 puntos ese es el concepto de defensa de equipos como boston como youtube san antonio que ese es su trabajo que la defensa trajo completamente la ofensiva cuando son dos equipos del poder ofensivo de youtube san antonio la defensa pasa a ser una defensa de momento una defensa de stop una defensa de tratar de parar los rallies de de posesión por posesión tratar de detener cierta posición y lograr un momento tratar de detener el momento tratar de detener el rally y a la misma vez esa defensa trajo ofensiva y es lo que se ha visto verdad a través de la serie claro boston ha hecho un mejor trabajo y aprovechado la los windes en los problemas que ha tenido con este ya logrado bajar a goleste al nivel que ellos quieren menos de 100 puntos y lo vimos 98-94 y esto no jugó bien harley solamente 19 puntos no jugaron bien gris por se lastimó y como quiera ganó el este cuál es el problema de este durán cubri y clay jugaron bien creyó bien el problema es de novers y eso te no están viniendo porque están apretando la defensa a risa no paró a durán pero si evitó que durán fuera el durán de los primeros juegos de treinta y pico de puntos y de eso se trata la defensa de stop de eso se trata la defensa de momento de tratar de jalar el momento y sobre todo detener gol no hizo una buena defensa pero también anotó los carácter importantes vimos a crispol que anotó dos carácter crispol hizo tres cosas bien importantes en el juego una tomar el control del liderazgo especialmente cuando los segundos se está acabando lo que logró dos carácter tres bien importantes dos en una parte de los que estaban viendo el juego pudieron ver cómo crispol estaba tratando de despertar a dejar de algo que yo llevo pidiendo y me puso a los aves llevo pidiendo desde el juego pasado jalen qué rayos te pasa está dormido en cancha está dormido en la defensa está dormido la ofensiva estado y vimos que dio hasta un tapón y se la donquió nuevamente a dar un gris la cara pero está dormido no se le ve ese jardín de menear la olla ese jardín donde es imparable porque sabemos que ese jardín está ahí ahora y usted necesita ese jardín el próximo juego en gol está porque no sabe lo que puede pasar si es un hamstring si se lastimó seriamente crispol y sin crispol en ese equipo es peor que no tener a dólar sabe es bastante malito porque no hay un basco por gal en el equipo de hilton si ustedes ven cuando por sale se queda jardín manejando el balón o traen ayer a gris o traen el incordo los tres son básicamente chute y gas y jardín maneja muy bien la bola pero realmente un armador bona fide es crispol y sobre todo el liderazgo que tiene crispol y la otra cosa que hizo bien crispol es cuando metió aquel bombazo darle el shimmy el bailecito al curry porque eso trabaja la mente el huevo no sé esto es físico y también mental y si tú trabajas la mente incontricante él se puede reír el curry se puede reír pero como dicen ustedes estaba mordido porque le hizo lo mismo que a que le hice en el otro juego el shimmy y el meneo porque ese es el problema con este igual mientras todo le va de bien están bailando están gozando están celebrando y ahora que están celebrando ahora están con las caras serias hasta y que se echó para atrás y dijo ahorita la conferencia presencia no estoy preocupado no estás preocupado si yo sé que tu equipo bueno a menos que tú te a menos que algo hay algo debajo de la mesa que este cuadrado que ya van a perder el juego sexto y van a jugar siete y va a ganar algo este es la única forma que estuviera tranquilo si eso no es si eso no pasó yo estuviera tranquilo porque mi equipo no está jugando bien y justo me tiene medido porque son dos huecos críos corridos que le juegan básicamente lo mismo donde desaparece dura desaparece curing el clutch desaparece el dremont green que hizo un tenover sí que a lo mejor no es culpa igual debe ser el esfuerzo un tenover pasaron mal jugado básicamente en el momento clave dos juegos consecutivos en gol de este y ahora justo votaron la una entonces tú me vas a decir a mí que todo esto está pasando porque igual ahora no está entonces el jugador más importante del equipo igual no está no se puede dormir tampoco tienen que hacer todo posible por dar ese juego para mantenerse vivo de lo contrario pues no sé qué decirle a los varios pero por lo menos sé que de aquí en adelante por muchos fanáticos se van a bajar de la guagua y se va a quedar los fanáticos reales de equipo porque como los todos los fanáticos no gusta pelé hay por favor y no se monte en el agua de los boston y houston si pasaran a la final y eliminan si eliminaran a los caballeros y eliminaran a los varios porque no queremos saber lo que hemos estupidez sabemos que ningunos fanáticos yo tengo ninguno fanático boston nadie en su file tiene nada de eso sabe y ya pues pues si se elimina lebron y se elimina a curry pues se elimina el de mi directo de los más brown y de los más muris y entonces están las leyes limpiecita porque eso es lo único que entretiene aparentemente la estupidez de las comparaciones y las tonterías así que por eso yo deseo con mucho corazón de mucho corazón que de verdad sin boston y justo en la final que dio la bendiga y no me importa quién gane aunque me gustaría obviamente que gana justo verdad por jardín pero gane quien gane a mí hookers lo importante ya no ver tanta sangranería de los más brones y los varios pero la realidad es que los dos equipos lo es en sus campeones que son los caballeros el campeón que los varios tienen mucho todavía que demostrar y no dudo que los varios hagan lo mismo que clima salgan a darle una pelada a los gustos rocke en el sexto juego y provoque el juego séptimo y houston no se puede recostarle en casa a nada y no se puede recostar y esto y esto tiene que hacer el hacke mate sexto juego y jardín tiene que venir a matar en este juego y punto no puede haber un sexto juego para los rocke no pueden ir ante los varios con la potencia ofensiva que tienen los varios o por lo más que hayan jugado los juegos pasados porque los varios se les borra la memoria así y así que igual que le dije con boston deben cerrar este juego mi opinión guardia para hacer estos juegos va a provocar un huevo 7 y para mí dependiendo el resultado de seis pues yo si un huevo abierto o un o cerrado va a ser más beneficioso para gold state si un huevo abierto y con ese momento a houston y sinceramente y no tenía hablando si polo o no por lo estás y por no está y esto está casi frito pero si por está y todo eso está más sabable juego 7 creo que gol este lo va a ganar así que para mí houston juego 6 es el de ganar si no va a tener bitcoin y boston lo mismo aunque boston ha sido dominante a su casa no se me confieso cierre que se aprendan eso de marco yo en las niños para que entiendan lo que es grande que fue él y lo que es grande fue el que aprendió junto con fin jackson y la ganga a cerrar la serie en 6 porque cada vez que tú le abres la puerta un equipo ya sea para tu casa ya sea para la visita le abre la puerta un juego 7 eso tiene nadie eso tiene nadie y eso no se desea a nadie así que watch out por eso y nada pues cerrando aquí sabes dónde conseguirme me consiguen en twitter como danimister clutch me consiguen en facebook en el club deportivo tiene su página tiene su grupo también esto se va a estar posteando en el canal de youtube el club youtube.com y el club deportivo pr así que siempre estamos para ahí para conversaciones tiene duda pregunte si yo no lo sé lo buscamos esta es la era de la tela de la tecnología la información está a su mano no hay excusa ninguna para no conseguir información es mejor buscar información y tener una conversación más razonal que escribir un disparate buscando likes al final del cabo usted no sabe si usted hace un buen análisis y personas que que le interesa contratar pues mira de este amor le ofrece tal vez no le ofrecen ni nada pero también le ofrece miramos este vamos a su análisis porque no todos son como el disque profesor es verdad hay gente que realmente hace buenos análisis que habla buenas cosas de baloncesto inclusive gente que llama programas como ese y lamentablemente no tratan así como que de menos pero hay gente con muy buenas análisis con muy con mucho conocimiento de baloncesto real y que pueda hablar y podemos vacilar y todo pero si realmente queremos el deporte amamos el deporte y somos fanáticos del deporte debemos ser cuidadosos con las cosas que decimos por respeto a los jugadores no tomarlo todo a chistes porque esa gente lo deja todo en la cancha y a veces yo ya está hasta de crimen hasta racismo hasta falta de respeto y mano ni siquiera conocen a los jugadores y llegan a ese punto de avivírsela tanto como si fueran ellos los que están jugando y realmente ni siquiera han ido a un juego de NBA o ni siquiera ven un juego de NBA porque muchos de ellos ni ven un juego de NBA o van a una barra a ver un juego de NBA que no están escuchando lo que está pasando pero así son y así es la vida de eso vivimos así que manténgase conectado con el club deportivo y nos vemos en la próxima tan pronto se acaba de hacer hacemos algo hacemos algo seguro que si estén pendientes bye